bueno chavales aquí estamos nuevo vídeo para el canal voy a mostraros mis nuevas cinco figuras de pokemon de la marca takara tommy suelo subir cada figura que me compro en blister los suben short lo tenéis en el canal si queréis ver el unboxing y empezamos con la primera y es este jolteon del 2020 el pokemon de jolteon mola muchísimo y este esta pose que tiene se parece a la antigua que tiene la boca abierta a mí me gusta más la antigua o sea el molde es como muy plasticoso se nota mucho a la vista no sé lo podéis apreciar en la cara yo creo que no en la cámara no se aprecia se nota el brillo pero no se aprecia que es plástico y aquí la marca la tiene en la parte de la barriga que siempre digo que qué comparación cuando marcaban en las figuras antiguas que la marcaban en cualquier parte del cuerpo siempre la marcaban en la parte que era más grande no había veces que se veía horroroso pero aquí como ya es más pequeño y está en relieve pues pueden ponerlo en cualquier parte pero bueno aquí tenéis a jolteon chavales no sé qué os parece esta figura y vamos con la segunda y es este sylveon evolución de eevee tipo hada quinta generación si no recuerdo mal o de la sexta no recuerdo bien cuando pusieron el tipo hada y en esos tiempos ya dejé de jugar a pokémon y prefiero jugar a las antiguas a las primeras cinco tenemos la marca de pokémon tommy aquí no está en relieve es algo extraño hay veces que está en relieve hay veces que están pintadas marcadas es algo extraño no sé cómo funciona eso es un pokémon está bien pero si tengo que decir de las evoluciones de y cuál es la peor yo diría que es sylveon no sé qué me seguís vosotros que tiene una especie de tiras que se las puedes apartar con el lazo este están pegadas pronto mostraré un vídeo mostrando todas las soluciones de eevee seguramente ya en las próximas semanas y nada chavales espero que os haya gustado este pokémon esta figura vamos con la tercera del vídeo y la siguiente figura es este snorlax figura que tiene el mismo molde que el antiguo porque es un tipo normal de canto todo el mundo conoce a snorlax curioso que no han sacado un nuevo diseño de esta figura porque es el mismo el color es el mismo lo que yo hace poco os enseñe la moncole que ahí no sé por qué los colores son más brillantes más como más 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 claros como más vivos no sé el por qué pero a la siguiente oleada de figuras nuevas pues han vuelto a lo antiguo es curioso simplemente está sentado con la mano como saludando como hola y aquí veis el marcado en relieve la verdad que un pokémon muy guapo y muy fuerte en los videojuegos con la vida que tenía encima tipo normal le podías poner un montón de ataques fuertes por mt no sé si es la más pesada de la colección pero pesa bastante o sea esto te lo tiran en la cabeza y te hace sangre literal pero bueno aquí tenéis al gordaco y vamos con la siguiente figura del vídeo siguiente figura y es este o plío inicial tipo agua un pokémon muy mono no es de mis iniciales favoritos de agua esta figura es de moncole ex de la colección es tome sacaron esta marca o sea esta colección o tanda de colección que es con la caja azul del 2016 aquí tenemos la marca que no se ve apenas nada se nota muy como de goma ¿sabes? no da la sensación que sea como las otras figuras es como súper de goma no sé es todo como muy muy liso es raro un tacto bastante raro pero la figura está bastante bien hecha es igual que en el anime la foquita esta es una típica foca de los espectáculos estos de agua me gustan los colores que tiene el color rosa de la nariz bastante diferencial y nada poplío chavales ¿qué os parece este pokémon? ¿os gusta? ¿no os gusta? dejadme en los comentarios y vamos ya por la última figura de este vídeo es un pokémon muy chulo y es este Gyarados pokémon tipo dragón creo o agua volador la verdad que está muy guapo este pokémon esta es la reedición también tengo la antigua que lo enseñé en el short prácticamente es el mismo molde simplemente cambia los colores aquí lo han hecho más vivos me gusta más aquí la verdad lo que pierde el toque brillante ¿no? que tienen las antiguas que le da un toque muy mágico vale aquí le vemos el agüita de color también azul claro es un poco más fuerte que el del pokémon luego aquí también lo tiene de azul oscuro o sea tiene tonalidades azules este Gyarados y la boca también ha sido cambiada de color los ojos en rojo y la marca de Tommy Nintendo la verdad que apenas se aprecia y eso está muy bien pues nada chales aquí tenéis este Gyarados guapísimo ¿eh? no os vayáis que os voy a enseñar ahora las figuras en la peana con música de pokémon si os gusta que siga subiendo estos vídeos pues dejar un like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!